de Noticias Caracol y Pepe Ganga, es momento de irnos a nuestro tercer encuentro navideño de Noticias Caracol y Pepe Ganga, que hoy se hace desde las bellísimas montañas del municipio de Zamacá, zona carbonífera y agrícola del departamento de Boyacá. Así es, Daniela, y allí se encuentran nuestros compañeros Ana Milena Gutiérrez y Jairo Niño. Adelante, compañeros, buenas tardes. Hola, buenas tardes, así es, este encuentro navideño de Noticias Caracol y Pepe Ganga se realiza aquí, en la vereda Salamanca, que está ubicado en el municipio de Zamacá, en el departamento de Boyacá, y donde miren este pesebre tan bonito con el que nos reciben, ellos en minutos van a rezar su novena, este es un pesebre campesino, pero además donde están representando las labores que se hacen en esta zona del país. De un lado está la agricultura y también la minería. A propósito de la agricultura, dos productos estrella, la cebolla cabezona y la papa, que tienen más de cinco, casi diez variedades, seguramente ustedes allá en casa están preparando almuerzo con algunos de esos productos, pero miren, aunque estos chicos aprenden las labores de sus padres, tanto de minería como agricultura, hay una fundación, Mujeres Transforma Latinoamérica, que les están enseñando a estos niños las habilidades STEAM, esto es ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería y artes. Me encuentro con Natalia, que es una de las cofundadoras de la fundación. Natalia, ¿por qué es importante que estos niños aprendan esas habilidades? Es importante porque para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que representan la solución a los mayores problemas de las comunidades y del planeta, se necesita que cada niño y niña reciba educación en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas STEAM y habilidades socioemocionales. Sí, señora, pero bueno, este proyecto nació aquí en Zamacá, ¿cómo nació aquí? Esta es una institución rural muy querida por nosotros, porque nos abrió las puertas para hacer nuestro primer taller STEAM, basado en nuestras experiencias de doctorado en ingeniería. Fue muy gratificante escuchar a niñas y niños hablando de hipótesis, experimentos, y que cuando grandes querían ser científicas y científicos. Así nacen Mujeres Transforma en Latinoamérica. Bueno, pues es la fundación que nos acompaña en el día de hoy, pero Jairito, usted que es aquí el dueño de la zona, que nos informa sobre todas las noticias de Boyacá, nos tiene más, porque los niños ya recibieron sus regalos, Jairo. Ana, Mille, le cuento que pese al frío con el que arrancó esta jornada, con la entrega de estos regalos, cambió totalmente el ambiente, los niños se están totalmente felices, y ellos precisamente han dicho que se les adelantó la Navidad. Bueno, ¿qué querías decirnos hoy? Que muchas gracias a Pepe Ganga y Caracol por los regalos, y estamos felices, con orgullo a ustedes. Bueno, su mercedoma, ¿qué nos quería decir? Casi nunca hemos tenido tantos eventos en esta escuela, estamos muy agradecidos con Pepe Ganga y Caracol. Bueno, no me no me podría ir sin que decirle a Ana Milena que escuchen ustedes este coro. Pues sí, señor, ellos son entrecantos que han venido desde Tunja para acompañarnos en este día, en este encuentro navideño de Noticias Caracol por los regalos. Así es, Ana Milena. Miren, son niños de los siete a quince años, han llegado hasta acá, a Zamacá, precisamente, a brindarnos ese show musical, acompañar de esta bonita jornada del día de hoy. Pero ya, Jairo, le quiero mostrar a usted también los mensajes que estos chicos están aprendiendo en la fundación de acá, de Zamacá. ¿Qué es lo que dice acá? Acción por el clima. Muy importante. ¿Y tú qué mensaje tienes? Educación de calidad. Pero si ustedes ven, gracias, muñeca, si ustedes ven también paz y justicia, igualdad para hombres y mujeres, alianzas por la sostenibilidad, agua potable, mejor dicho, son mensajes que estos chicos aprenden en la fundación y que son muy pertinentes, Jairo. Claro que sí. En este momento de Navidad, que estamos cerrando el año, que estamos celebrando estas fiestas aquí, en el departamento de Boyacá. Bueno, y por supuesto, yo no me puedo quedar sin mostrar a nuestros emprendedores de la zona, que me han hecho llegar esta ruana, pero a temperatura. Una ruana de un municipio muy importante de Boyacá, ruanas y tejidos Paipa, precisamente, hoy le trae eso a su merced, para que, como decía, tenía frío, y cómo cambia automáticamente el tema. Ah, sí, y yo a feliz su merced. Sí, claro que sí. Jairo, y además veo que usted meten aquí un plato, eso también hace parte de la gastronomía de aquí. Sí, esto nos lo traen los campesinos de esta región del departamento. El calao, que es típico también de esta región, y la gallina que no puede faltar. Es la gallina más exquisita en el departamento de Boyacá, y hoy también para ustedes. ¿Es la más exquisita? Sí, señora. Bueno, pues la voy a probar porque yo soy catadora de gallina. Ah, qué bueno. Bueno, Jairo, oigan, muchas gracias de verdad por recibirnos acá, por acompañarnos con todos estos niños, estos padres de familia, la fundación ha sido de verdad muy bonito, muy bonito, estar aquí en este lugar. No, Ana Milena, a ustedes muchas gracias a todos, y no me puedo ir sin despedir a la alcaldía municipal por la colaboración, bomberos del municipio también, y a la policía nacional, que estuvieron muy presos a colaborarnos de lo que necesitamos el día de hoy, Ana Milena. Sí, señor, y bueno, pues nuestro mensaje final para ya este 24, pero nos anticipamos un poco aquí, desde todas estas montañas que estamos viendo, con toda esta gente maravillosa, les decimos a todos ustedes que están allá en sus casas, una feliz navidad. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!